Si te das una vuelta este mes a la Cineteca Nacional, no dejes de visitar su nueva terraza. Esta fue remodelada para ser una opción más para que te tomes una copa antes o después de entrar al cine. Además, podrás disfrutar de una variedad de grupos que tocarán música en vivo. Las tardes de jueves a domingo a partir de las 5 de la tarde, este espacio al sur de la CDMX ofrecerá cervezas artesanales y vino. Es por ello que se convertirá en un sitio ideal para agregar a la lista de lugares por visitar. El acceso es gratuito. La remodelación de la terraza incluyó agregarle un nuevo piso y cortinas para no dejar pasar el aire ni la lluvia. Mobiliario nuevo, una barra y un escenario para las sesiones de música se sumaron a las novedades. La idea es pasar ahí un rato cheleando a gusto y disfrutando de una tabla de carnes frías. Más sabor en la Cineteca es así como la Cineteca Nacional Netre su oferta gastronómica que ya contaba con una heladería Roxy y los restaurantes Chicha y Señorito. Recomendamos este último para comer súper rico a precios muy accesibles. Si quieres saber de las bandas que se presentarán en la terraza de la Cineteca, revisa su cuenta de Facebook. Ahí anuncian que Grupo Musical será el protagonista de cada tarde. Las sorpresas van de DJs, bandas de jazz o incluso rock. Por Isa Plancarte. ¡Gracias!